¿Y tú crees que deberían haber muchos más futbolistas identificados con los equipos trabajando en los clubes? Si están preparados, sí. Definitivamente, si exjugadores se preparan, invierten su tiempo y su dinero en viajar, en prepararse, en estar a la vanguardia y a la modernidad, indudablemente tienen, es una obligación, no por un nombre. Pero sí te da un plus estar identificado, o sea, prepararte y tener, como se dice, profesionalmente estar preparado, pero a la vez trabajar en un club donde te identificas te da cierto problema. Obviamente, ¿no? Obviamente. Y también pasa que en tu mismo club puedes aprender, ¿no? Obviamente que todo es resultados, pero en el mismo club tú puedes aprender. Eso es la idea de que la capacidad se hace, ¿no? Entonces, es una determinación, no sé, Sheput, tal, tal, empiezan a trabajar en cristal, como que formándolos también para que en algún momento, si demuestran esa capacidad, ser uno gerente deportivo, ser otro, no sé, tal, tal, tal. ¿Por qué no es entrenador? Sí, pero ahora creo, ahora en U-Cristal Alianza, tienen muchos jugadores, ¿no? O sea, más de tres tienen, ¿no? Alianza está, bueno, está Leao, Salomón, este... Bueno, Aracaki estuvo tiempo, no sé quién más. Bueno, el Chicho también estuvo, ¿no? Claro, ¿no? Y en la Usta Barreto, Piero, el Coco Araujo, hay jugadores que han jugado en menores, que no son muy conocidos, pero que también están... Claro, en Cristal está Cazulo, Cienfuentes, bueno, y que está, bueno, Cazulo, digo, bueno, Loba, Jorge, Panadero, creo que también está, Yuliño... Yuliño, sí. ¿Qué es Yuliño, Cristal? Trabaja en la subalgo, no me acuerdo. Ah, ¿eh? Exactamente. Pero yo el otro día, ahora le decía a él, Cazulo está en la reserva, ya lo quieren como técnico de Cristal, porque es campeón. Le digo, no, también es importante tener a alguien de ese peso y de ese nivel en esa parte del club, porque el club no es solo el primer equipo, es mucho más que un primer equipo. Sí, es un proyecto, yo creo que es un proyecto grande el que están haciendo con él, creo que lo tiene bien merecido por todo lo que hizo con el club, cómo quiso el club desde un inicio, ¿no? Y si está ahí, en un momento cuando él decida ya dar el salto, lo puede dar, ¿no? Pero dime una cosa, ¿cómo en el partido del Loba, Cazulo, en la primera jugada me iba a presionar alto? O sea, es malo, ¿cómo va a sacar la pelota en el 2-1? No, y una jugada que Leandro no regresó, lo gritó, sí. ¡Leandro! Pero yo soy el más huevón porque vine después de dos años a Lima y no jugué con ninguno de los dos. ¿Ah, no? No, o sea, y le decía a Carlos, Carlos, vine y no jugué contigo, le digo. Este, pero bonita, bonita la, pude verla, la despedí en Loba, bonita. Escúchame, yo estaba en el camerín y un momento tú, o sea, como que no te das cuenta, pero ya como, no por haber jugado fútbol profesional, ¿no? Sino que ya como un hincha o como algo que, obviamente, que te guste el fútbol. Escúchame, estaba Cueto en el camerín. Uribe. Julio César, sí. ¿No? Estaba Jefferson. ¿Quién más estaba? O sea, estaba el Chorri. Estaba el Chorri. Estaba el Chorri. Estaba Jorge, estaba Pepe. Ibañez. Y después los, algunos de mi generación, o sea, si no estaba el Loco Vargas, Claudio y este... Y Paolo. Y Paolo, o sea, ahí estaba, ¿no? Estaba toda la mermelada. Estaba todo, de todo. Estaba Yoshi, ¿no? O sea, yo estaba como un niñito tomando fotos con todo. Y el tío, el tío Cueto, una maravilla. Un monstruo. Pero jugó con zapatillas. Con el jugo de... De caminar. ¿Ah, sí? Y le pega igual. No, es un monstruo. Descalzo, pero ya jugaba. Es un monstruo, es un monstruo el tío. ¿Y el tío? ¿Y Julio César? No. Un día le llevamos una pichanga los lunes a Julio César. Yo he jugado, yo he jugado con él. Bueno, hace cinco o seis años. Más de uno. Sí. No, no lo mueve. No lo mueve. Una vez en Alianza Universidad, estábamos practicando definición, ¿no? En Alianza Universidad de Guanua, practicando definición. Y Julio Landauri va a una definición y le pega al palo del arquero, ¿no? Y Uribe le dice, Julio, pelota cruzada, simple, sencillo. Y por joder, Julio le dice, ya pe también, a ver. La tiraron, pa, pin, cruzado allá. Así se hace, le dijo. Oye, hasta que yo estaba que me mataba de risa, me iba al suelo. Porque obviamente, pues, Julio se quedó como que, ¿qué fue acá? Papi, en el mismo entrenamiento, por derecha. Neumann va a hacer lo mismo. Le dice, caramba, si te estoy diciendo cruzado. Tírala, pin, 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 cruzado adentro. Oye, qué abusivo. Y encima estaba con un tobillo así, estaba medio cojín el profe, bo. No, pues, fue después de Maradona, ¿no? Sí. Maradona, sí. Qué abusivo. Y ahí, y al maestro, pues, en los tiros libres le decía a los arqueros, ahí va a ir. Y ahí la ponía, don, qué abusivo. ¿Qué jugador es eso? Si el tío hubiera tenido lo mediático, hubiera sido... No, lejos. Hubiera sido... Y eso, pero sí tuvo algo. Él y Uribe, una época en la que Perú regularmente competía. Porque se regía bajo el talento, más que nada. Después en trabajo nos han sacado años luz, pues. Porque talento seguimos teniendo siempre. Pero se competía sobre la base de los talentosos. Y Perú era un equipo talentoso. Era muy talentoso. Y va también en que ellos, con su talento... Dí que tapó Penny también, si no se le molestaron. ¿Viste que casi le ha dado un... No, lo que te decía es que va por ahí también. Está el talento, pero también están esos jugadores que nos encantan a todos. Que el uno contra el otro está el ciego. Bueno, Muñante, Barbario, que no se le da más potencia. Sí, con la Barbario, que tuvo buena época. Es que eso, para los talentosos siempre va a ser... A quien tirársela. A quien dársela. Yo te voy a decir una cosa. Qué abusivo el Chorri, ¿eh? O el Chorri no para. O el Chorri está enterito. Oye, la agarraba el Chorri. Yo lo veía que levantaba la cabeza para mirar al cóndor. Y el cóndor... Una nomás le picó. Pero cuando le agarraba a otro. Hasta que el Chorri... ¡Pum! ¡Diagón! ¡Para adentro! Yo suelo en un campeonato de engancia con el Chorri así... ¡Oy, qué abusivo! ...de verano. Cuando le dejó el rebocio, le decía en la banco... ¡Oh, viejo pelado! ¡Viejo pelado! ¡Viste a correr! Nosotros, cuando yo estaba en Cristal, en época que no jugaba con el Chorri... Este... Me parece que el Chorri iba a... Cuando estaba en ocasiones, iba al club. Las dos horas que entrenábamos, las dos horas del Chorri... Corría por fuera. Claro, porque su historia... Él cuenta que antes de ir a entrenar, corría en la playa. ¿Ah, sí? Claro, él contaba varias veces. Sí. Cinco y media, seis de la mañana. Corría en la playa. Y de ahí se iba a entrenar. No, abusivo es. Abusivo. Y está enterito. Oye. Está enterito. Yo no voy a creer lo que corría el Chorri. Fue la primera. Sí. Y la otra vez me estaban preguntando... ¿Cuál es uno de los jugadores con los que mejor ha jugado? Y yo creería que podría decir él. ¿Sabes a quién estuvimos acá? A Sergio Leal. Crata. Sí. O sea, me refiero a la hora de hablar. Habló mucho y puso mucho énfasis en... Lo que es la vida del futbolista en el retiro, ¿no? Que es muy complicado, ¿no? O sea, algo que has hecho toda la vida, dejar de hacerlo y empezar, como decir, de cero. ¿Cómo lo tomaste tú a la hora de cuando te tocó y viste el momento y dijiste, hasta aquí no más? ¿Cuál fue el después? Porque además no todos se pueden retirar como quieren. Claro. Sí, bueno, yo tenía la bendición y la suerte de... ¿Qué pasa? O sea, yo dije, voy a jugar hasta los 30... Yo dije, voy a jugar hasta los 39, pero yo voté en el 99, dije, 20 años de carrera. O sea, quiero cerrar 20 años de carrera y quiero que mi hijo, el menor, me vea, aunque sea... O salí a la cancha con él, ¿no? Entonces, pero también me dijeron, va a llegar un día en que tú no te vas a querer levantar, ¿no? De entrenar. No vas a querer ir a entrenar. Pasará eso y pasó. O sea, claro, pasó un día y dije, hasta ahí no. Pero era agosto y yo ya me retiraba en diciembre. Y, ¿sabes qué? Hay dos cosas que yo creo que influenciaron. Una, para mal, que fue la pandemia. O sea, todos cortaron, ¿no? No tuve esa mala experiencia de ir a un estadio y ver un partido y que me piquen los pies porque no había fútbol, ¿no? Y yo creo que esa fue la otra. Y lo otro es que ya tenía un proyecto con Manucci, ¿no? O sea, yo me retiro y arranco con la jefatura de menores. Claro. Entonces, yo me retiro y me tomo una semana y después ya estábamos haciendo lo de la... Y aparte era mucho trabajo porque se tenía que... Había una reconstrucción ahí en Manucci muy fuerte, mucha gente en cada categoría. Había 40 niños. Entonces, había que limpiar mucho de eso, ¿no? Entonces, como que no lo sentí mucho, ¿no? Y ahora no lo extraño, la verdad. No extraño tanto jugar. Extraño mucho... Por eso ayer estaba tan emocionado. Extraño mucho jugar ya con mis amigos divertidos. Claro, ya más de diversión. Porque yo no sé si tú lo has sentido, ¿no? Porque, bueno, todavía juegas, ¿no? Pero yo no he sentido mucho que me haya divertido en la carrera. Ah, sí. Eso mismo dijo, Sergio. Sí. Yo no he sentido mucho que... Salvo en algunas ocasiones de que, no sé, esté 2-0 y sigamos 3-0 y sigamos teniendo la pelota. Y seriamente tú puedas seguir siendo superior al rival, ahí sí he tratado de divertirme o dar un cierto espectáculo, ¿no? Eso que se dice, ¿no? O sea, un taco, una guacha, un sombrero, sí, ¿no? Pero después creo que no... hay mucha... como que mucha presión, ¿no? O sea, como que has vivido muy presionado para jugar. Claro. He vivido muy presionado para jugar en ciertos momentos, ¿no? Pero por muchas cosas, por muchas cosas, por muchos motivos, ¿no? Puede ser, no sé, que tengas un contrato de un año y sea septiembre y... Claro, claro. Y no estás bien, ¿no? Entonces se siente esa... como que esa adrenalina de decir, oye, ¿no? ¿Qué va a pasar? Claro, claro. Pero, ¿qué cambiarías entonces? El poder es... Para disfrutar un poco más. ¿Qué hubiera cambiado? No sé, digo, o sea... O sea, no eres la primera persona que nos... Que nos dice eso. Escuto, cuando vino acá, dijo que ahora es más feliz que cuando era fútbol, o sea, mucho más feliz. Sí. Porque hace lo que quiere, elige los momentos en los que quiere hacer las cosas. Cuando eres fútbol, no, porque tiene que concentrar, jugar, etc. Sí, pero eso yo no lo veía... No problema. Eso yo no lo veía un sacrificio, ¿no? No te digo que he sido un santo, pero a mí me gustaba viajar, me gustaba concentrar, me gustaba ir a un aeropuerto, estar con los chicos, conversar. Eso me gustaba. Bueno, la concentración de dos, tres días tampoco me desagraba, porque no tenía hijos, ¿no? Claro. Ahora, con hijos y me concentro tres días, de repente, ¿no? Claro. Me vuelvo loco, pero yo creo que está más, en mi caso, en la no confianza que me dieron algunos entrenadores, ¿no? Porque tú me dices, juega libre. He tenido técnicos que me han dicho, juega libre, no te voy a sacar. Ajá. Entonces entras ya con, ¿no? Entras ya con otra... Con otra... Claro, a disfrutar. Juegas a disfrutar, ¿no? ¿Quién está diciendo eso? Uy, bueno, desde el ciego, Roberto. El ciego, Roberto, el entrenador de Colombia, ¿no? Después ya cuando han pasado los años, ya no tanto, ¿no? Porque ya es, como te decía, ¿no? Más se preocupan en el esquema, en lo táctico, en que tienes que presionar, o en que tienes que pasar la línea de la pelota, o en eso que se dice, ¿no? Este... Siempre hay un talentoso, y cuando el otro equipo no tiene la pelota, ya está, el otro equipo ya, tu equipo está con 10, ¿no? Sí. Claro, claro.